¿Saben qué? Últimamente, porque no era así, la gente en la Ciudad de México se ha volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me dijeron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco. Y siempre me han apoyado, siempre, 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 porque la Ciudad de México está llena de pueblos. La mitad es rural, pero con la política neoliberal se apoderaron de las universidades. No solo fue la política económica, sino fue el afán privatizador en todo. Por eso no hablo de una crisis, sino de una decadencia, porque tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública. Y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna, tan progresista, también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación más importantes del país. O sea, no hay en ningún lugar de la República un periodista que gane lo que percibe López de Mola. ¿Pero qué periodista gana lo que recibe López Dóriga? O Ciro, o la señora Azucena, o mi amigo Javier Alatorre. No hay. No hay. Entonces, todos esos. Estamos hablando de puro profesional, ¿no? Ya ustedes pongan el adjetivo. Están aquí. Y resulta también que aquí es donde hay más clase media, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas. Y también aquí, pues es la sede de los fifís.